¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Todo bien en la plataforma de lanzamiento por ahora! ¡Coged un transbordador antes de que den la alarma! ¡Salvó! ¡Perfecto! ¡Seguro que no les importa! ¡Pusamos esto un rato! ¡Date prisa, novato! ¡Sal de ahí tan pronto como todo el mundo esté a bordo! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.